Bien, ladies and gentlemen, damas y caballeros, mesdames, messieurs, como yo lo estaba comentando, es el momento de moverse y vamos a comenzar con un artista de renombre, la primera letra del abecedario, ¡Ah! Viene viendo el que lo ha roto por todos los escenarios, es todo un maestro en lo que hace, sabe divertirse, divertir a la gente y sobre todo, darnos caña. ¡Fuertes aplausos para Anfilio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una C-Chay! ¡Suscríbete al canal! Llévate el poder de tu clamidad Que nada, nadie te puede morar Aquello que te fui dado por Dios Solo tú sabes lo que eres El cuerpo acabó como a mí hoy Cuando me ven en barba como yo La mano como aquí en el mundo La mano se me llego En el mundo En el mundo En el mundo En el mundo Esos sentimientos en contra Esa envidia que te corrode Debes dejarlo de lado Debes de vivir a tu ritmo No pretendas ser otro tú Tienes tu camino ya atrasado Con un dedo Me prendiste Esa llama Porque se alumbra We both know that Your dreams come true Keep it up Don't give it up And forget what the people say Don't cry, don't cry, be strong Don't cry, be strong Don't cry, be strong It's all you got We judge For the pain In the특 No, 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 no And then it is your own game ¡Gracias! 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 Esto es solamente el comienzo. Estamos empezando la noche y esto es para ustedes. DJ, suéltale. Gracias por ver el video. 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!